y se fue esa persona a la que rescataron y se quedó el Guardia Civil ahí aislado y durante muchas horas, porque ya no se podía pasar a rescatarlo. En otro sitio estaban encima del capó del coche unas personas y estaban a punto ya de ser arrastrados por la riada y voluntarios con su maquinaria agrícola, con sus tractores, hicieron de parapeto para conseguir rescatar a estas dos personas y milagrosamente las rescataron para que no fueran arrastradas. Bueno, ha habido situaciones que la gente ha arriesgado su vida por salvar a otros. Lamentablemente no se va a poder salvar todas las vidas. Yo no sé, alcalde, si usted nos puede contar, porque la última cifra oficial que tenemos la que la ha dado hace unos minutos, la propia Generalitat de Valencia, habla de 62 víctimas mortales. ¿Ustedes tienen constancia de cuántas víctimas se han producido en su municipio o me imagino que tienen constancia de que esa cifra va a crecer? ¿Podría serlo por vecinos de su municipio, personas que estaban en el término municipal de Utiel? Sí, aquí se han producido algunos fallecimientos, lamentablemente. El número me va a permitir que no lo diga todavía, porque va a ser ahora después cuando tenemos la reunión y cuando vamos a evaluar todos los daños y todas las pérdidas. Las últimas noticias que tengo es que efectivamente son 60 o 62. Me imagino que crecerá el número. Va creciendo seguramente. Desafortunadamente. Alcalde, ¿el puente que se cayó está cerquita a Utiel? Sí, ha habido varios puentes que se han caído. Entonces, bueno... ¿Usted qué tan lejos está de Paiporta, alcalde? No, de Paiporta tenemos distancia. Ahí tenemos unos 70 kilómetros. Ok. Y el puente, el más cercano de los que se cayó, tengo entendido, son tres. ¿A qué distancia está de Utiel? Es que depende qué puente se hable. Aquí se han caído algunos, pero en la carretera que va de Utiel hacia arriba, hacia Sinarcas, y hacia Cuenca, y en la carretera que va de Utiel hacia Camporrobles. Ahí es donde se han producido los desperfectos en la zona de Utiel. Utiel es tal vez uno de los municipios más afectados por estas imágenes. Literalmente el pueblo arrasado. Por fortuna ya hoy, día después de la tormenta, ya por lo menos secos y en la etapa de reconstrucción. Alcalde Gabaldón, lo que necesite. ¿Hay algún mensaje que le quiera enviar usted, seguramente a los españoles que lo escuchan en Colombia? Sí, nada, pues decir que nos va a costar, pero vamos a recomponer el pueblo. Hay una cosa que es irreparable, que es la pérdida de vidas humanas, pero lo que es la ciudad, todos los ciudadanos, todos los utielanos y utielanas, lo vamos a recomponer, y vamos a conseguir que Utiel siga siendo esa ciudad tan bonita, tan hospitalaria, que siempre ha sido. Mi agradecimiento a todos por la atención que nos estáis prestando, y a todos los voluntarios y a todos los que hicieron posible que la pérdida de vidas se minimizará. A usted, alcalde Gabaldón, gracias y mucha suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias. Allí, desde Valencia, 7 de la mañana, 3 minutos, que está al frente, en el bellísimo Mediterráneo español. Este es el epicentro de la tragedia, un panorama terrible de pueblos arrasados, de ciudades incomunicadas, que se está viviendo todavía esta mañana allí en España. Allí es la una de la tarde, 3 minutos, en Colombia, 703. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blu, enseguida. En la zona azul, en donde estuvo este discurso de Guterres, acompañado del presidente Petro, hubo un desplante que fue el DL, el señor Guterres, secretario general de Naciones Unidas, al canciller de Venezuela, Iván Gil, que es uno de los invitados en Cali, no le quiso dar la mano, omitió, se hizo el loco. La gran paradoja es que allí, en ese mismo evento, el presidente Petro termina siendo una defensa de Venezuela, hablando de cambio climático, justo después del discurso del secretario general de Naciones Unidas, el presidente Petro relacionando migración, migrantes, con cambio climático, para terminar culpando a Estados Unidos y al bloqueo económico, no a Venezuela, de esa migración de 5 millones que han salido de Venezuela, corriendo a diferentes países del continente. El presidente Petro, en su discurso, dijo que Estados Unidos es víctima de su propio invento, que con el bloqueo económico provocó la migración venezolana, que está llegando al máximo, no dijo, sin embargo, nada de lo que saca de verdad a los venezolanos, que es la dictadura, que es Maduro, que es la opresión, que es la no separación de poderes, la persecución a la oposición, el cierre de medios de comunicación. El presidente Petro dice que no nos asustamos aquí en Colombia con la migración, porque son nuestros hermanos. En muchas ocasiones, la vida se aprieta, se pone tensa, porque estamos ante una dificultad, porque estamos ante una necesidad. Y allí hay que saber tomar decisiones. Nosotros necesitamos aprender a tomar decisiones bajo presión. Y hay tres criterios para hacerlos. Lo primero es comprender siempre la razón. Desde el análisis, desde la descripción, desde la explicación, comprender qué está sucediendo. No se puede tomar decisiones si uno no entiende qué está pasando, si uno no ve cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Lo segundo, es ser capaz de serenarse, a pesar de la urgencia, a pesar de la necesidad, serenarse, tratar de que el corazón palpite a un ritmo adecuado, que haya claridad mental. Y lo tercero, es decisión, carácter, iniciar, sabiendo que habrá riesgos, pero que hemos analizado y pensado con inteligencia. Oye, te deseo todo lo bueno. Ánimo, fuerza, tú sabes. El presidente Petro, que visibiliza en Colombia la tragedia de España desde la COP en Cali, donde se habla de biodiversidad, dice que la emergencia en España es culpa del colapso del medio ambiente, producido por aumentos del CO2, metiéndole, por supuesto, algo de política a su mensaje, diciendo que el colapso climático es producto del consumo de petróleo, de carbón y de gas por los países ricos y por los más ricos del planeta. Se mete el presidente Petro, por supuesto, con ideología en una tragedia de España. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 8 minutos, hora de hablar de los deportes, hora de hablar de jugadores de Colombia en el radar internacional. Atención porque James Rodríguez, es noticia en España a esta hora. Generó gran inquietud la borrada del 10 de selección Colombia para el juego de Copa del Rey del Rayo Vallecano. Recordemos que tampoco había jugado ni un solo minuto en el juego anterior, el más reciente, por la Liga de España. Ese interrogante tuvo respuesta hace minutos por parte de Íñigo Pérez, el técnico de Rayo, que confirma James tiene molestias físicas. Indica al entrenador que su ausencia en Copa del Rey no fue una decisión técnica y que espera que esas molestias no sean de gravedad. Así como lo espera Rayo, lo espera la selección Colombia, porque recordemos que en una semana se conocerá convocatoria para lo que será la doble jornada eliminatoria, 15 y 19 de noviembre. Ya estamos a la vuelta de los partidos frente a Uruguay y la selección de Ecuador y James resulta fundamental para el equipo colombiano. Así que seguiremos paso a paso, minuto a minuto, la evolución médica del jugador del conjunto rayista que a propósito por Copa del Rey golegó 5 por 0 al Villa Muriel, un equipo de la Primera División Regional en el fútbol de España. A propósito de Copa del Rey y en todo este contexto de la tragedia que vive España producto de las lluvias torrenciales, especialmente en la provincia de Valencia por cuenta de La Dana, fueron suspendidos los partidos del Levante y del Valencia, equipos de Primera División en España por Copa del Rey previstos para hoy. Los partidos se postergan a la semana de enero, pero cuidado porque a esta hora también está en riesgo la realización del juego del Valencia frente al Atlético de Madrid por las mismas situaciones en torno a esta calamidad, a esta tragedia que golpea a España. Hablamos de Copa Libertadores, la semifinal, el juego de vuelta, ya superado el tema de la bolsita y la camiseta que aparentemente es de Boca, de Deiverson, el goleador provocador del Mineiro y también las dificultades y los desmanes de los hinchas de River que atacaron los buses de Mineiro, de aficionados brasileños que retrasaron la llegada. Lo cierto es que la película tuvo un final feliz para el conjunto de Brasil. El llamado Galo ha clasificado a la finalísima tras el empate cero a cero y su victoria tres por cero en condición de local. Vivió de los ahorros en el juego de vuelta y lo más particular es que ya con el paso de la clasificación Mineiro en sus cuentas oficiales posteó de una manera muy particular. La noche previa al juego los hinchas de River se tomaron el hotel, los alrededores del hotel con fuegos pirotécnicos, música, escándalo para evitar que durmieran los jugadores del conjunto brasileño. Pues, el nuevo finalista de Libertadores posteó ¿cómo duermes ahora? Hoy será difícil dormir. A propósito de lo que ha sido la eliminación de River como local. Mineiro espera por Botafogo o Peñarol de Uruguay. Gana los brasileños 5-0. El partido se jugará hoy el de la otra semifinal en el centenario de Montevideo con hinchas brasileños. La finalísima de la Libertadores será el 30 de noviembre. Se jugará en Buenos Aires en el estadio más monumental la casa de River Plate. Otro que está en el radar hoy la prensa inglesa ratifica el interés del Arsenal. John Hader Durán 75 millones de euros ha solicitado el Aston Villa por el joven delantero colombiano de 20 años. Si lo quiere el Arsenal debe poner ese billete en la mesa. Ojo que Durán tiene contrato vigente hasta el 2030. Recientemente antes de la jornada eliminatoria anterior lo ratificó y segundo su corta edad los 20 años y todo su potencial goleador. Por eso el altísimo costo en la posible transferencia que podría darse en esta ventana del mercado invernal en el fútbol europeo y sería el boom para la Liga Premier a partir del 2025. Y en Liga en Colombia se mueven las fichas están felices los hinchas del Deportivo Pasto el conjunto nariñense ganó 3 a 1 a Águilas Doradas y automáticamente se instaló en el octavo puesto camino a los cuadrangulares semifinales en Colombia. Va a estar intensa esa batalla porque Pereira también ganó 2 a 0 al Envigado el Pereira llegó a 19 puntos y todavía hace cuentas porque el octavo lo tiene ahí en la mira Pasto reiteramos con 23 Chicó pelea por no descender esa es la otra gran batalla del fútbol en Colombia ganó 1 a 0 frente a la equidad es decir el marco nos tiene a América 33 puntos 11 Caldas 30 Santa Fe 29 Nacional 29 con ruta a clasificación ya adentro América y 11 Caldas Quinto Millonarios con 27 Sexto Tolima con 25 Séptimo Junior con 25 y octavo el Pasto con 23 y ahí tocando la puerta noveno queda Fortaleza con 21 décimo Bucaramanga con 21 en el puesto 11 Medellín con 19 y hagamos el corte en el Pereira que es duodécimo con 19 unidades el Bucaramanga a propósito hoy tendrá semifinal juego de ida de Copa Colombia en su estadio el Américo Montanini Bucaramanga América de Cali Dudamel frente al Polilla da Silva otra linda fiesta del fútbol colombiano con el campeón y el nuevo líder en acción 713 los deportes a esta hora en Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? lo que son los designios divinos ¿no? y es que cuando el amor nos llama hay que escucharlo subete a esta desenfrenada historia de amor una romántica audionovela con libretos originales protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes El amor de mi vida una experiencia de audio envolvente y música original encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio Boombox Podcast un mundo por escuchar Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua bañémonos en pareja Vargas o de a tres o de a cuatro saquemos el balde a la calle para lavar el carro todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos une una campaña de Caracol Televisión Blue Radio ¿están dando una negociación Ricardo entre Arsenal y Aston Villa por Durán? El tema Néstor es que el Arsenal ha estado coqueteando ya casi ocho meses casi un año en el radar del joven Durán lo vieron simplemente inicialmente como una gran promesa y hoy lo ven como una carta para acompañar para acompañar a jugadores como Havertz como Gabriel Jesús otros Art que son digamos las piezas de ataque del Arsenal así que Miquel Arteta podría poner sobre la mesa el interés fundamental son ambos técnicos españoles exactamente del Vila que es Unai Emery y del Arsenal que es Arteta y puede ser puede ser puede ser mire la ventana invernal es la que más digamos contrataciones o inversiones locas comillas muchas veces se presentan porque esa mitad de temporada cuando realmente necesitan los grandes fortalecerse para pelear por el título si es cierto el valor 75 millones de dólares o euros si señor esos son 80 y pico millones de dólares claro sería de lejos la transacción más cara de un futbolista colombiano en el exterior indudablemente además porque mire se lo decía en el informe hace algún instante a los oyentes tiene 20 años un contrato hasta el 2030 pero lo que no entiendo es porque Duran no es titular con el Aston Villa no porque lo llevan poco a poco porque Watkinson también es un delantero estelar en Inglaterra es decir tiene piezas interesantes este Aston Villa y de a poco van llevando y va encontrando un espacio es que es gran figura más el rendimiento en selección Colombia el tema de la eliminatoria bueno todos los Aston fue titular en Champions y cuando lo iban a sustituir hizo el gol hizo el gol bueno no y viene haciendo goles que es como se mide a un delantero 7 de la mañana 16 minutos me encantaría que John Hader Durán terminara en el Arsenal si sería sería interesantísimo verlo además mire que hay cosas que parecen hay que leer entre líneas tienen una relación muy cercana a Thierry Henry y John Hader Durán cuando ha sido figura en la Champions con el Aston Villa la entrevista claro y el diálogo de Medellín es decir hay que leer entre líneas porque Thierry sigue siendo de la entraña ídolo leyenda goleador histórico del Arsenal en temporadas anteriores 7 de la mañana a 17 minutos esta mañana es normal la situación de movilidad después del caos de ayer producto de la increíble protesta de vendedores ambulantes lo sacaron de una estación de Ricaurte que queda en el centro de Bogotá y ellos decidieron amotinarse literalmente agredir y bloquear desde el lugar a esta hora Felipe García hola Néstor sí señor normalidad a esta hora en la estación de Transmilenio de Ricaurte una protesta que arrancó ayer de inmediato con bloqueos aquí en la calle 13 a la altura de la carrera 30 justo donde queda esta estación que es la que da origen a toda esta manifestación de vendedores ambulantes es el túnel de esta estación Néstor donde se llevaron a cabo operativos de recuperación del espacio público teniendo en cuenta la cantidad de vendedores ambulantes que se hicieron costumbre en este sitio decenas y decenas de personas vendiendo todo tipo de productos la administración distrital tomó la decisión de sacarlos del sistema Transmilenio recuperar este túnel donde poco a poco se podía o más bien donde poco se podía caminar porque como le mencioné estaba repleto de estos vendedores lo que hicieron estas personas una vez lo sacaron de la estación lo sacó la policía fue pararse sobre la vía y bloquear la calle 13 por varias horas buscando justamente que les dieran alguna solución porque dicen ellos no tenían otra manera de conseguir su sustento diario lo que peleaban era justamente que el distrito no los quería dejar trabajar a pesar de que este es su rebusque por esos bloqueos cientos de personas tuvieron que caminar kilómetros para poder subirse a otro tipo de transporte público incluso Néstor vimos personas montándose en planchones de camiones y camionetas para intentar llegar a sus destinos varias estaciones cerradas incluyendo la de la sabana la de San Fasón justamente esta la del Ricaurte CDS Carrera 32 zona industrial Carrera 43 Puente Aranda Distrito Graffiti el C.A.D. y Palo Quemado un total de 25.000 personas afectadas por cuenta de estas protestas que rápidamente pasaron a disturbios por lo que tuvo que intervenir la fuerza pública para desbloquear este punto de la capital del país Néstor Gracias Felipe señor secretario de seguridad en Bogotá César Restrepo doctor Restrepo buenos días Néstor buenos días y un saludo a todos ahí en la mesa de trabajo y a su audiencia espero que todo vaya muy bien hoy Gracias doctor Restrepo ¿cuál es la versión que tienen ustedes desde la alcaldía de Bogotá sobre la anarquía que intentaron estos señores vendedores ambulantes? Bueno durante los últimos años se ha creado también una anarquía en el espacio público de la ciudad progresivamente cada persona que decidía hacer lo que consideraba en diferentes espacios de la ciudad incluso dentro del sistema de transporte fue haciéndolo y entonces se volvió costumbre y resulta que el comportamiento de los ciudadanos en el espacio público también involucra riesgos e involucra factores de obstaculizamiento para los otros ciudadanos en la estación de Ricaurte que es una estación de transferencia que mueve al menos 70.000 personas por día y es una estación con unos subterráneos pues se se generó toda una ocupación por parte de personas que desarrollan una cantidad de actividades comerciales en las cuales se genera el riesgo para quienes transitan a través de la de la estación y adicionalmente obstaculizan la operación del transporte y lo que ha hecho la administración distrital la coordinación de las secretarías de gobierno del IPES la empresa Transmilenio la Secretaría de Seguridad la Policía de 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 la Policía fue ocupar el espacio de manera funcional recuperarlo para los transeúntes para los pasajeros de cuántos de esa manera doctor de cuántos de cuántos vendedores estamos hablando o a cuántos vendedores han censado ustedes en el gobierno yo no tengo el número exacto de los vendedores pero el IPES que es una organización que se ha cargado de gestionar el tema de la venta en el espacio público siempre da una oferta a todas estas personas de hecho ayer cuando no pudieron entrar a ocupar la estación el IPES estaba allí en este lugar haciendo oferta a estas personas quienes no la aceptan solo que planteaban sus bloqueeros lo único que le servía era ocupar un espacio que no está hecho no es pensado y no es funcional para las ventas ni para las actividades comerciales mire secretario y por qué se da el jaleo de ayer porque eran los disturbios cuál es el detonante no el detonante es que no pudieron ocupar un espacio que no está hecho para las ventas que es necesario para la movilidad es decir llegó la policía y les impidió hacer ventas ambulantes en la estación Ricaurte de Transmilenio no el sistema general de protección de la estación no permitió el traje de elementos sobredimensionados ni la ocupación del espacio para ventas dentro de la estación ¿hay alguna organización detrás de esta protesta o fue espontánea secretario? porque al final durante largas horas causaron traumatismos serios en la movilidad que al final se tradujo en líos para muchos miles de bogotanos no solamente en el centro de la ciudad en estas manifestaciones siempre hay unos agitadores detrás siempre hay unos personas que aprovechan estas situaciones para movilizar gente y tratar de someter las reglas y las leyes de la ciudad y pues definitivamente nosotros no lo vamos a permitir por eso ayer ofrecimos las alternativas para estas personas pero adicionalmente intentamos de todas las maneras que no hubiera el bloqueo una cosa muy grave ayer Néstor y es que utilizaron niños utilizaron personas discapacitadas para impedir la restitución del orden en las vías una actitud absolutamente rechazable y en la que ayer pedimos incluso que el bienestar familiar restituyera los derechos de esos niños que corrían altísimo peligro en un corredor vial con mucha complejidad doctor restrepo que va a pasar no con los vendedores ambulantes que están ahí en la estación Ricaurte sino con todos ellos los que se movilizan dentro de los buses de Transmilenio cantando pidiendo monedas vendiendo dulces vendiendo muchos artículos con ellos que va a pasar también los van a sacar del sistema la administración no tiene un problema con los vendedores ambulantes que el asunto es de un riesgo que es latente y que durante mucho tiempo pensó que no era importante para nosotros toda persona que se ubique en un lugar o que cometa una actividad que es el riesgo optimista a los otros será conducido fuera del sistema de transporte o incluso en el resto del espacio público será conducido hacia otro lugar aquí es muy importante recuperar la conciencia de riesgo en la ciudad riesgo para los propios ciudadanos y para los demás conciudadanos si doctor restrepo para quienes no conocen la estación Ricaurte es una estación subterránea creería yo tal vez la única en el sistema transmilenio esta mañana cómo es la situación han podido entrar vendedores ambulantes porque usted hablaba hace unos minutos de elementos sobredimensionados cuál es la situación esta mañana para los vendedores ambulantes que tenían su puesto de trabajo en esa estación bueno bueno las estaciones la estación de Ricaurte es una estación de transferencia y tiene unos túneles que conectan varios de las de las vías troncales que confluyen en el punto por eso los corredores internos ayer cuando fui cuando los ocupamos lo que hicimos fue hacer canales de para los ciudadanos sin obstáculos para que podamos ir cerramente con sus ropas rápidamente y adicionalmente no enfrentaran riesgos dentro de la estación esto tiene mucho que ver con el concepto de material sobredimensionado en las el sistema transgénerico recordando que cuando subió el sistema uno de los principales mensajes que se decía es no pueden llevar cargas sobredimensionadas porque las cargas sobredimensionadas terminan generando riesgos en la operación de transporte por lo tanto en esta estación no va a haber más acceso de cargas sobredimensionadas y adicionalmente esto es muy importante no va a haber ocupación porque la ocupación tiene riesgos para la operación y para la seguridad sí pero fíjese quisiera poner el caso de algún vendedor ambulante que tenga por razón de su trayecto que utilizar esa estación de Ricaurte porque viene desplazándose con su chaza me lo imagino doctor Restrepo de Chapinero o de cualquier otro punto en la ciudad de Bogotá no le van a permitir el ingreso aún cuando explique que es simplemente un desplazamiento o cómo lo van a hacer ustedes para diferenciarse entre quien quiere quedarse en la estación y quien simplemente va de tránsito si intenta ubicarse en medio de los correres de traslado de los pasajeros será conducido fuera de la estación doctor Restrepo pues mucha suerte en el manejo de esta crisis es el secretario de seguridad en Bogotá una pregunta final secretario habrá operativos similares en otras estaciones que nos reportan oyentes tienen una presencia muy amplia de ventas ambulantes por ejemplo la calle 100 con autopista norte es un deber de la administración trabajar en la disminución de los riesgos para los pasajeros y para los ciudadanos en estos espacios así que en la medida en que vayamos encarrando estas aglomeraciones tendremos que generar las condiciones para recuperar el espacio para los ciudadanos y cuál es la próxima parada literalmente doctor Restrepo todo el sistema es de nuestro interés apreciado Néstor no lo que pasa es que si usted me dice dónde eso los alerta todo el sistema de transporte es de nuestro interés apreciado Néstor apreciado secretario de seguridad en Bogotá doctor Restrepo gracias muy amable bueno que esté muy bien esto quiere decir Ricardo vienen más operativos y el de ayer es apenas el primer paso de recuperación de espacio público y está bien claro que sí está bien porque es que Néstor aquí lo que pasó en la estación Ricardo es que las áreas dedicadas a la seguridad vial por ejemplo a las zonas de evacuación de emergencia por ejemplo los sitios en donde se apoyan las personas que tienen discapacidad que se crearon para eso terminan siendo el sitio donde se cuelga la ropa y donde se cuelga el ventorrillo entonces cambia completamente la venta las ventas ambulantes entonces terminan colgando las cosas en donde las personas con discapacidad se deben apoyar para poder generar accesibilidad en la estación entonces realmente esa no es la razón de ser de una estación tan importante de traslados tan significativos para el sistema transmilenio y hay que recuperarlo para los usuarios del sistema que se quejan permanentemente de esas ventas ambulantes y de esa incomodidad Mara Consuelo sí pero se dejaron coger ventaja a las autoridades entonces Bogotá otra vez está bloqueada por los vendedores ambulantes hay que recuperarlo todos esos sitios y ya cuando usted los deja entrar ahí tiene el tema del derecho de los vendedores claro por el tema de la confianza legítima y la protección que da la corte la corte permanentemente emite sentencias protegiendo a los vendedores a mi modo de ver con razón pero generando dificultades para la actuación de las autoridades locales hace un par de semanas se expidió una sentencia dura fuerte en ese sentido no recuerdo bien cuál era la alcaldía que había adoptado unas medidas de recuperación de espacio público no recuerdo la de qué ciudad pero la corte fue bastante dura para decirle a ver no se le olvide se lo hemos dicho centenares de veces que cuando vaya a recuperar el espacio público tiene que tenerle garantizada una opción de ingresos a las personas y eso pues es un enorme pero los ciudadanos los que usan el sistema también tienen derecho pagan un pasaje para poder moverse en la ciudad una persona con discapacidad que tiene una preferencia y termina en un sitio donde debe apoyarse una persona que tenga difícil accesibilidad colgado unas cosas para ventas ambulantes que además yo estoy de acuerdo contigo María Consuelo pero estoy llamando la atención sobre el tema de que la corte siempre ha sido la que no está de acuerdo la corte a mí me parece que ese equilibrio usted está de acuerdo con María Consuelo ¿cierto? yo estoy de acuerdo claro en que por supuesto hay que recuperar el sistema porque la verdad es que mire cuando uno usa el sistema yo lo usaba mucho antes de la pandemia después lo uso bastante menos pero cada vez que uno usa eso por ejemplo yo uso la estación universidades y eso realmente cuesta trabajo caminar por ahí claro hay como un túnel de la parte sur de la calle 19 a la parte norte de la calle 19 y cuesta trabajo caminar por ahí está tomado de ventorrillos que es la expresión que usan en Valledupar claro y cuando se cuando se le pregunta a los usuarios por su nivel de satisfacción porque Transmilenio lo hace de manera sistemática la primera queja es esa se quejan de que no hay por donde pasar y que es sumamente incómodo por el tema de las ventas ambulantes entonces ahí está nuevamente una tensión entre derechos el derecho al trabajo de algunas personas pero el derecho a la movilidad de cuatro millones de personas que se mueven diariamente en tres milenios ese es un equilibrio muy difícil de conservar porque recordemos que la pandemia dejó también una enorme cantidad de personas que pues perdieron el empleo y cambiaron de forma de vivir y muchos salieron a buscar el sustento en las calles también muchas personas que vinieron desde Venezuela y que competían con los colombianos ahí justamente en la calle porque si usted no si usted llega a una ciudad desplazado por la violencia desplazado por la dictadura del país vecino o llega en condiciones muy precarias pues usted no va a ir a buscar un empleo porque no lo consigue se inventa un empleo en un puestico en la calle y esa persona que está vendiendo la calle pues no está robando recordémoslo digamos que son personas que en medio de todo están también tratando de generar un ingreso para ellos para su familia de manera decente y por eso ese equilibrio es difícil yo reconozco ¿qué hace? ¿qué debe hacer el Estado? pues poner orden pero poner orden y poner orden reconociendo y los vendedores y los vendedores se meten y afectan a la gente que utiliza pero además si hay una emergencia la tragedia es precisamente porque no hay por donde evacuar pero es que no riñe una cosa con la otra el IPES por ejemplo busca y entrega alternativas yo no sé si es suficiente Luis Ernesto para quienes están en situación de vulnerabilidad y necesitan por ejemplo recurrir a las ventas ambulantes el IPES ha hecho censos se carnetizan se ponen orden y llegan más entonces ahí también hay que poner un límite claro pero poner orden con ellos de la mano de ellos no contra ellos y eso es porque tenemos que reconocer que una enorme cantidad de la población en Colombia no solo en Bogotá vive en la informalidad depende de la informalidad y cuando uno le cierra las puertas a que esa informalidad se haga de manera ordenada pues lo que los está forzando es a la locura a que entonces tenga que buscar sus fuentes de ingreso de manera ilegal entonces entiendo la molestia vendedores ambulantes hay en muchos países seguramente en todos en el mundo todos usted conoce algún país en donde no haya vendedores ambulantes lo que hace el estado es crear unas zonas aquí sí y aquí no ordenar ordenar pero con ellos y quien responde por los muertos si hay una emergencia es que realmente es un tema de seguridad vial este es el reino de la anarquía muy bien pero la culpa no es de ellos pero la culpa no es de los que están ahí parados quien responde por la seguridad vial pues tiene que responder la autoridad exacto y está haciendo un fenómeno un fenómeno cuando la autoridad se va a ejercer pasa lo de ayer los bloqueos un fenómeno social de informalidad 54% de la población usted no lo puede resolver a punta de bolillo eso no se puede resolver así pues a punta de venga pues sálganse a ver de que van a comer es decir hago una pregunta los que sacaron ayer hoy no están y que van a llevar a su casa de comida esta noche yo respondan eso si a mi me responden eso si me lo responden bien pues no listo quienes están detrás de los que sacaron ayer es que esto no es solamente yo no sé quienes estarán no pues claro pero si sé que bueno si sé hay mafias que cobran por esos espacios y hay familias y hay familias y no hay que ser tan tan inocente hay mafias que cobran pero hay mujeres y hay hijos que dependen de ellos que viven de las mafias hay que garantizar el derecho a la mujer y el derecho al trabajo y a la supervivencia también de otros millones es que usted esto no lo puede resolver solamente con bolillo me da pena con el doctor Estrepo me da pena con el doctor Estrepo esto no es esto no es así con bolillo nomás porque Aurelio es cierto hay que pensar en los vendedores ambulantes que son representan en algún sentido usted tiene razón la economía informal y a usted no se le ocurre pensar en las muchas personas estas cuyas imágenes estamos viendo que tienen que regresar a su casa cuando tuvieron que regresar subidos en esos planchones pero para eso hay un instituto Aurelio que es el instituto para la economía social y esa es su competencia y hacer la oferta es competencia del instituto para la economía social pero lo que no podemos es dejar invadir todo el sistema transmilenio porque cuando la gente no tenga por donde pasar exista una tragedia exista una alarma la estampida va a ser catastrófica porque no hay por donde evacuar pero lleguen con el policía lleguen con el policía y lleguen con el del IPES entonces dice mire señor usted se tiene que ir de acá porque el señor le tiene un programa social por el que usted no se va a tener que preocupar para comer usted y su familia esto es así si no es así que es lo que ha dicho la corte pues no los pueden sacar esa es la realidad yo creo que se está equivocando la administración galán esto no es sacando punta de bolillo pero sobre todo sobre todo es una pelea perdida Aurelio porque la porque la corte y los jueces han sido muy reiterativos aquí les dije que no recordaba la ciudad a la que se refería la sentencia de la corte la sentencia de la corte es de hace un par de meses y se refería a Armenia a un vendedor que además demostró ser enfermo de VIH y la corte ordenó que le dieran trabajo que lo vincularan laboralmente en alguna actividad y había expedido hacía un par de meses otra sentencia relacionada con el tema de Cali que yo quería referirme a Cali porque este tema está también caliente en Cali porque a propósito de la COP la alcaldía de Cali pues puso un poco en orden la zona céntrica de Cali incluso peatonalizó varias zonas y esa es una zona normalmente muy invadida y muy en desorden por cuenta de los vendedores ambulantes aquí lograron ponerles unas chacitas como se dice en el Caribe más o menos bonitas y mantener una cosa ahí más o menos pero ayer empezaron las primeras las primeras tensiones de unos vendedores ambulantes en Cali que claro que la policía estaba sacándolos incluso entiendo que algún ciudadano les pidió que no ensuciaran y desordenaran una zona y ellos pues reclamaron y ahí hay una tensión que en Cali va a volverse importante después de la COP pero además ya se fueron los invitados ahora como quedamos aquí si usted ve el tema Héctor no es solo Armenia no es solo Bogotá no es solo Cali lo de Medellín con el señor vendedor de las bombas de los globos de hace apenas algunas horas es lo mismo es el tema de invasión de espacio público que es también problema muy urbano pero está en todas las ciudades pero además asociado Néstor al crimen y al delito porque en esas zonas de desorden de caos también aprovechan los delincuentes mire el sistema Transmilenio tiene una policía asociada al sistema y en el reporte de la policía de Transmilenio dice que en esas riñas 53 vendedores informales fueron reconocidos por hurto 307 armas incautadas a vendedores informales y 19 riñas entonces si dejamos que el desorden que el caos se tome el sistema Transmilenio primero la gente los usuarios que pagan un pasaje se quejan no tiene como moverse en la ciudad pero además están siendo víctimas de crímenes y la autoridad que van incruzada a mi si me parece que hay que recuperarlo Néstor y en ningún sistema de transporte masivo en el mundo uno ve este desorden digamos del espacio público de los accesos a los sistemas de transporte como estamos viendo en Transmilenio aquí se crea una tensión de derechos como todos describían que nos lleva a todos a una falsa desyuntiva o es un extremo que es dejarlos hacer lo que quieran y ocupar cualquier parte del espacio público o como decía Aurelio sacarlos a bolillo yo creo que esa es una falsa desyuntiva hay que usar las dos herramientas hay que ordenar digamos las ventas ambulantes en el espacio público como se hizo hace como 6 o 7 años en Bogotá con unas con unas tiendas ordenadas unos permisos para operar en ciertas zonas pero en zonas donde hay paso peatonal por ejemplo para acceder al transporte público o en la misma zona dentro de Transmilenio ahí no pueden operar y ahí sí perdón con Aurelio pero tiene que entrar la policía a hacer cumplir una norma ese espacio está hecho para que las personas ingresen y salgan del transporte público porque donde hay una emergencia como decía María Consuelo ¿quién va a responder? ellos por haber ocupado el espacio público por el cual no pudieron salir las personas tras un accidente grave etcétera o va a responder el distrito y ahí va a tener que responder el distrito entonces tiene que ejercer la autoridad en aquellas zonas donde claramente no está permitido el tema es por un lado espacio público pero como se dan cuenta también el tema de seguridad muy relacionado con estos episodios de zonas urbanas señor la última es terminar estigmatizando a los vendedores informales como que ahora ellos son los responsables de la delincuencia y los delitos por esas cifras que acaba de leer María Consuelo que son de la policía son casos aislados pero los vendedores informales están buscando un sustento los vendedores informales están buscando un sustento en la legalidad o si no se hubieran ido a atracar digamos eso es relativamente sencillo grupo transporte masivo de Transmilenio de la policía de Teniente Coronel Pascual Alberto González es el que da esta cifra si usted está vendiendo dulces en la calle si usted está tratando de vender algo como vendedor informal pues es porque no quiere ir a robar sino porque quiere hacer algo en el marco de la legalidad y la decencia pero es la policía Luis Ernesto yo creo que es importante que estos señores vendedores ambulantes que ha hecho requisas y que encuentra este tipo de situaciones pero tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado en esa en esa comparación porque insisto si usted está de vendedor informal es porque no quiere ser un ratero si no se dedicaría a robar cuidado porque la cifra la entrega la policía vinculando a no 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 el problema no es la cifra el problema es en el contexto en que se presenta la cifra entonces lo que si debemos tener claro es por supuesto no pueden pararse en cualquier lugar ni bloquear la salida de emergencia no claro que no y porque se paran ahí pues porque pasa tanta gente que es muy rentable y una de las ventajas de lo que se viene con la nueva infraestructura del metro en Bogotá es que justamente tendrá lugares ordenados en estaciones mucho más grandes amplias que lo que tiene un transmilenio para el comercio porque en todas las estaciones y en todos los lugares de transporte del mundo ese es de los mejores lugares para tener comercio porque pasan miles de personas por minuto entonces es entendible que ellos se paren ahí pues porque eso lo dicta el mercado pero es inconveniente hay que hacerlo de manera ordenada estamos de acuerdo pero hay que hacerlo con ellos no contra ellos el tema el tema evidentemente es un tema bastante más grueso y tiene muchos dilemas y tiene muchos tiene muchos matices claro es dificilísimo 741 minutos pero en últimas es lo que no te puedo dar no te lo puedo quitar eso es lo que dice la corte más o menos tienes razón Paola si las abuelitas si y claro no te puedo dar trabajo no te lo puedo quitar créenle alternativas por un lado eso es cierto pero por el otro lado también el respeto el orden en las ciudades y la seguridad 741 en Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa un grupo de ocho congresistas radicó otra vez un proyecto de ley para regular las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi o Cabify por poner algunos ejemplos el proyecto se sustenta en la necesidad de facilitar el derecho a la libre movilidad y alega el derecho fundamental para acceder participar beneficiarse gozar del progreso científico y tecnológico traducción el derecho a usar plataformas donde los usuarios puedan solicitar un vehículo una moto una van o un taxi sin enfrentar ninguna restricción el proyecto es de los congresistas María del Mar Pizarro y Heráclito Landines del Pacto Histórico Alfredo de Luque Julio Alberto Vidal Julián David López de la U también de Humberto de la Calle y Caterin Miranda del Partido Verde y de Carlos Ardila del Partido Liberal de todos los partidos intentando lo que muchas veces han hecho en el Congreso poner en cintura y legalizar esas plataformas digitales de transporte Las autoridades colombianas avanzan en la investigación para desenredar la madeja de la presunta compra del software espía Pegasus durante el gobierno del presidente Iván Duque a mediados del año 2021 en las últimas horas la procuradora Margarita Cabello explicó que hasta el momento el Ministerio Público no ha encontrado rastro oficial de la existencia de Pegasus en Colombia ni se ha encontrado una orden presidencial en ese momento el jefe de Estado era Iván Duque para adquirirlo adicionalmente la procuradora afirmó que hasta ahora tampoco se han encontrado por parte de sus funcionarios la posibilidad la acción firmada anoche por el Ministro Andrés Camacho habla desde el Ministerio de Minas de racionamiento de gas racionamiento con alcance industrial y una circular después el Ministro se va para Uruguay una circular después de la Ministra de Minas encargada revoca el decreto si, la práctica es eso una cosa un poquito loca y esa circular una circular repito revocando un decreto dice que no habrá racionamiento lleva el racionamiento a cero a partir de mañana pasado mañana en teoría era un racionamiento de cinco días Luz Estela Murgas es la presidenta de la Asociación de Productores de Gas doctora Murgas buenos días Néstor muy buenos días para usted para la mesa y para los oyentes de Blu Radio con la información que ustedes tienen hay o no hay racionamiento de gas industrial en Colombia a partir de mañana Néstor afortunadamente los térmicos que se abastecen de gas importado acordaron con otras que operan fuera de la zona de razonamiento eléctrico y con algunas industrias que para evitar el racionamiento temporalmente durante los días del mantenimiento apagaran sus procesos o usaran otros combustibles como dice el IGNP con lo cual estamos haciendo todo lo contrario a los objetivos planteados por el gobierno en vez de reducir estamos aumentando las emisiones entonces no va a haber racionamiento por los acuerdos voluntarios entre térmicos e industrias y a costa de aumentar las emisiones durante estos cinco días Néstor no nos está sobrando gas eso es importante aclararlo nos está haciendo falta gas esta situación particular lo que demuestra es que la cobija del gas se quedó pequeña tapamos la cara y descubrimos los pies doctora Murgas en consecuencia ya le voy a preguntar sobre tapamos la cabeza y nos desabrigamos los pies pero en consecuencia no hay racionamiento para nadie ni para industrias a partir de mañana no va a haber racionamiento porque los térmicos y los industriales se pusieron de acuerdo en que estos en que algunos apagaban sus procesos o usaban otros combustibles como dice el IGLP para liberar ese gas para Tepsa y Termoflores que son las térmicas que abastecen la zona que está en riesgo de racionamiento eléctrico doctora Luz Estela ¿qué significa en la práctica? no sé si tenga algún efecto el hecho de que Tepsa por ejemplo haya logrado acuerdos con Celsia y Celsia deje de operar Tesorito y Merilectrica por ejemplo que son térmicas que quedan según tengo entendido en la Costa Caribe pero no fueron parte del mismo circuito para suministrar el gas a las térmicas que sí lo necesitan durante esta coyuntura ¿eso tiene algún efecto para alguna población en Colombia o se podría pasar este mantenimiento de la planta Spexin que haya dificultades para algunos habitantes del país? bueno entonces ayer también salió con ocasión de la resolución de racionamiento programado una resolución de la CREG en la que incentiva para que otras plantas térmicas que tienen cargos por confiabilidad con respaldo de gas natural puedan liberar ese gas lo pusieran a disposición de TEPSA y termoflores sin que eso les generara algún tipo de sanción eso es lo que motiva a que Tesorito que está en la costa y Merilectrica que está en el interior dejen de operar para cederle ese gas a las dos plantas térmicas que están dentro de la zona Caribe 2 que es donde hay riesgo de racionamiento eléctrico esa resolución de la CREG se expide con fundamento en la resolución de racionamiento programado y hoy como bien lo anunció Néstor la misma resolución señala que a través de circular se definirán las cantidades que se racionarán por eso es que hoy la ministra encargada expide la circular señalando que las cantidades son ceros porque los térmicos ya de manera voluntaria acordaron quienes no iban a operar o que industriales iban a utilizar diéselo GLP para operar de manera tal que se pudiera contar con el gas que necesitan para poder generar digamos confiabilidad en la prestación del servicio de energía principalmente en el Atlántico bueno de momento el mensaje del gobierno doctora Murga si de la industria es que no habrá racionamiento de gas inclusive para para las empresas del sector industrial pero yo le quiero preguntar por el mantenimiento de la planta regasificadora que es el tema que nos conduce a todo esto dicen que será un mantenimiento de cinco días y que es un mantenimiento recurrente que se hace cada año cada dos años cómo ha sido este mantenimiento últimamente siempre se cumplen estos tiempos porque aquí estamos haciendo todas las cuentas pensando en que el mantenimiento va a durar solo eso cuatro o cinco días pero qué pasaría si algo extraordinario llegara a ocurrir así es estamos en el filo de la navaja aquí la realidad detrás de todo esto es que hay un déficit de gas natural local y eso es una realidad este mantenimiento que es preventivo se programó de manera anticipada asumiendo que en este periodo del año íbamos a contar con lluvias suficientes este mantenimiento es obligatorio como bien lo señala se hace una vez al año sobre todo después de que esa planta ha respaldado al sistema eléctrico colombiano durante el último fenómeno del niño y además también es necesario que la planta esté en óptimas condiciones para apoyar al sistema eléctrico en la época de verano que inicia el primero de diciembre quien opera esa planta es una compañía que se llama SPEC LNG y anunció desde el 3 de mayo tanto a las térmicas como el Consejo Nacional de Operación de Gas que por supuesto este mantenimiento tenía que llevarse a cabo durante los años anteriores Néstor mira este dato durante los años anteriores ese mantenimiento de SPEC que es una la planta de Promigas ese es un mantenimiento rutinario ¿verdad? ¿anual? así es es obligatorio y se hace una vez al año y mira este dato Néstor recordemos que esa planta está en operación desde el año 2016 nunca antes habíamos tenido que llegar al punto de declarar un racionamiento programado o de apagar algunas térmicas o buscar unos institutos al gas como el LP y el diésel para poder abastecer a la planta durante los días del mantenimiento es la primera vez en la que estamos en ese riesgo y eso lo que hace es ratificar que aquí nos hace falta gas que hay un déficit de gas natural y que nosotros necesitamos de manera inmediata incluso que se tomen las medidas para poder evitar racionamientos mayores futuros esto es temporal pero a futuro la situación es crítica claro porque en 8 años que lleva de mantenimiento anual jamás se había tenido que sacar una resolución como esta y su posterior circular pero quiero preguntarle dice usted que no va a haber racionamiento a las industrias del país a costa de aumentar las emisiones supongo que se refiere a las emisiones de CO2 producto de que muchas plantas térmicas van a usar ahora diésel en cuanto aumentarían esas emisiones durante estos 5 días de mantenimiento de esa planta regasificadora en Cartagena Paula principalmente las industrias porque como no el costo de racionamiento de una industria por apagarse o por buscar un sustituto que en este caso puede ser diésel o puede ser también LP es 3 veces mayor a lo que pagan hoy por gas natural entonces el cálculo del CO2 equivalente será el resultado de aplicar a esas cantidades lo que ahora se emitiría por usar diésel o LP doctora doctora Luz Estela quiero hacerle una última pregunta sobre lo que ayer dijo en el congreso el presidente de copetrol Ricardo Roa envió un mensaje que en teoría debe tranquilizarnos a todos de que ya no se necesita la importación no necesitaríamos importar gas ustedes comparten ese anuncio del presidente de copetrol muchísimas gracias por esa pregunta porque me permite aclarar lo siguiente el presidente de copetrol fue claro al decir que para cubrir el déficit de gas natural en 2025 se requieren 50 millones de pesos cúbicos de gas importado que precisamente provienen de la planta de regasificación que entra en mantenimiento mañana y que no habrá necesidad de hacer importaciones adicionales a esos 50 millones en el 2025 porque la buena noticia es que optimizó los consumos de copetrol con el fin de entregar gas al mercado que dejará de utilizar por supuesto la empresa en sus operaciones pero si hay que importar gas natural hasta los 50 millones de pies cúbicos que tiene disponible la planta hoy para abastecer el resto de la demanda no térmica eso quiere decir eso quiere decir que hay que importar gas y la cantidad que hay que importar para el 2025 equivalen a 50 millones de pies cúbicos más allá de esas cantidades dice el presidente ecopetrol no hay necesidad de importar pero además entre otras Néstor porque la planta no tiene mayor más capacidad de esos 50 para abastecer el resto de la demanda ecopetrol va pues en la práctica a racionalizar su uso su consumo de gas natural para poder cumplir con las metas de consumo del resto del país él habló de optimizar los consumos y eso liberaría gas para entregarlo al mercado aquí hay un tema importante que vale la pena resaltar como si nos toca utilizar gas importado para cubrir lo faltante de gas el próximo año se requiere con urgencia que se firme que se adopte el decreto que habilita la comercialización de ese gas importado para atender la demanda esencial que la conforman hogares comercios y vehículos y para atender la demanda industrial porque ese decreto es el único que permitiría homologar las condiciones con las que se compra el gas en el mercado internacional con las condiciones que exige la CREC para vender el gas en el mercado local de lo contrario las térmicas que son las que van a vendernos ese gas importado no van a asumir ningún riesgo o de asumirlo les va a tocar suscribir coberturas para poder vender ese gas con las condiciones que exige la CREC que son distintas a las que me exigen al momento de la venta en el mercado internacional y eso por supuesto incrementaría aún más el precio del gas importado Ah bueno eso ya será un tema del año entrante Doctora Murgas gracias por acompañarnos esta mañana gracias por estos minutos y por la explicación A ustedes muchísimas gracias por el interés en estos temas Gracias Víctor en conclusión entonces el racionamiento que estaba previsto para mañana no va a ser para el sector industrial por fortuna pegó en el palo pegó en el palo y la diferencia Néstor la diferencia entre la resolución que firmó el ministro Camacho antes de viajar esa se firmó el 28 de octubre y la circular que firma la ministra encargada el 29 de octubre es que en ese transcurso de 24 horas apareció el gas exactamente apareció el gas las térmicas lograron contratarlo con operadores nacionales y por eso pues se mitiga el riesgo esa es la primera conclusión no habrá racionamiento inclusive para las industrias producto de ese acuerdo de última hora el petrismo está haciendo fiesta esta mañana porque claro no va a haber racionamiento como lo había anunciado el propio ministerio de minas entonces el director yo no creo que sea el momento de lanzar campanas al vuelo el director de la UFME que es la unidad de planeación minero energética que tiene que ver con este tema dice a modo de reto si hay un solo milisegundo de racionamiento de gas en todo el país entre el 31 de octubre mañana y el 4 de noviembre el lunes que era lo que estaba anunciado paso mi renuncia a las 0001 del 5 de noviembre si no lo hay tan solo les pido que se retracten por haber desinformado lo que pasa es que la desinformación es haber publicado la versión del ministerio de minas anunciando que iba a haber racionamiento y María José Pizarro que como ustedes lo saben es precandidata presidencial senadora muy cercana al ministro de minas Andrés Camacho hace un listado de medios de comunicación y dice estamos esperando las rectificaciones de tal y tal medio de comunicación les va a tocar retractarse por difundir información falsa buscan como generar pánico lo que pasa es que el ministerio de minas había publicado un decreto diciendo que iba a haber racionamiento hubo un desarrollo entre la resolución que firma el ministro Camacho y la circular que firma la ministra encargada y es que entonces como no vamos acuerdan con tesorito y otra termoeléctrica que dejen de operar es un acuerdo con Celsia tepsa y termoflores tepsa y termoflores acuerdan con Celsia que le suministren ese gas que necesitaban tesorito y la otra térmica para poder tener disponibilidad durante estos días y eso es lo que hace que se vaya el fantasma del racionamiento programado que al gobierno le genera mucha inquietud pues a mi me parece que es un un término que no implica ningún tipo de incertidumbre más allá de lo que decía la resolución que era simplemente vamos a priorizar y si hay necesidad de recortar el uso de gas para que funcionen las térmicas para que la costa no se apague entonces pues las industrias tendrán que empezar a poner un pedacito en ningún caso iba a llegar hasta las casas o hasta los carros no sé el gobierno por qué tenía tanta prevención con el tema lo que es paradójico Paola es que en todo esto es el propio gobierno el que emite ayer la resolución tiene fecha de ayer diciendo racionamiento de gas industrial en todo el país bueno lo importante es para que y después acá y después la circular lo termina negando el petrismo celebra la circular no el decreto lo importante es que no se vuelvan a tirar digamos un tiro en el pie por decirlo de alguna manera irredundante porque en el último párrafo de la circular de hoy que firma efectivamente la viceministra encargada ahora la ministra encargada dice que todo esto muy bien pero que si llega a haber lugar a la activación de la condición de probable escasez para los tratos de movilidad de compra de gas tal entonces ahí sí es decir no lo dan por descartado ese último párrafo de la circular de esta madrugada que se conoció esta madrugada está diciendo ojo que pues en principio creemos que tenemos la situación resuelta porque efectivamente se logró a última hora conseguir gas para las térmicas de la costa caribe que por lo demás generan el 60% de la energía térmica de todo el país las otras son térmicas mucho más pequeñas y mucho más chiquitas pero pero ojo porque es que también en cualquier momento nada puede garantizar que se dañe por alguna razón que no funcionen las cosas y que esté ese probable pero mal de todas maneras mal mal yo quedé confundidísima le digo estamos claro estamos en la etapa de momento este fin de semana no 759 el ministro Camacho que es el jefe ministro de minas y energía se encuentra hoy en Uruguay y acaba de emitir una declaración explicando la diferencia la confusión que hay entre la resolución que él firmó y la circular que expidió después quien quedó encargada aquí en Colombia en el ministerio Camila Carvajal si señor Néstor es un pronunciamiento que hace el propio ministro de minas Andrés Camacho lo hace desde Uruguay aquí el ministro insiste que no hay un racionamiento de gas en Colombia que la medida que él firmó que va a empezar a aplicarse desde mañana dice él es una medida preventiva de mantenimiento a la regasificadora del Caribe que esto se traduce en que no habrá ningún racionamiento que es una medida técnica para priorizar el gas que hay en Colombia y fue muy insistente el ministro Néstor en decir que este fin de semana de Puente Festivo en Colombia no habrá racionamiento para hogares y comercio escuchemos frente a la medida de declaración de racionamiento hay que señalar que es una medida que técnicamente lo que realiza es un nivel de priorización para lograr que el país pueda desarrollar el mantenimiento de la regasificadora del Caribe por cuatro días un procedimiento que es rutinario que se hace anualmente y hace parte de las medidas preventivas para tener todo preparado y las condiciones del sistema eléctrico colombiano de cara a la sequía del dos mil veinticinco hace parte de todo el procedimiento de prevención entonces Néstor lo que intenta explicar el ministro es que racionamiento sí pero como medida técnica para priorizar el gas que esto no se va a sentir en un racionamiento ni a hogares ni comercio y es la claridad que él mismo está haciendo esta mañana precisamente desde Uruguay estás escuchando Blue Radio con el ¡Suscríbete ¡Gracias! 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 ¿Aguagast o